Yo sé que no te olvidaré Y sé que este adiós nos va a doler La distancia no podrá borrar los sueños Lo que sentimos, lo que lloramos Tantos recuerdos Y si algún día quieres volver Aquí yo estaré esperándote La distancia no podrá borrar los sueños Lo que sentimos, lo que lloramos Tantos recuerdos Yo te amo, cariño Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo No cambiará mi amor por ti Y nadie te quiera como yo Yo te amo, cariño Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo No cambiará mi amor por ti Y nadie te quiera como yo Como yo te amo Como yo te amo Adiós Adiós Porque no te vuelvo a ver Y gracias Y gracias Por el amor por el ayer Qué lástima que todo ha terminado Porque te quiero Porque te quiero Pero el destino En dos caminos Nos ha mandado Yo te amo, cariño Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo No cambiará mi amor por ti Y nadie te quiera como yo Yo te amo, cariño Y yo nunca te olvido Aunque pase mucho tiempo No cambiará mi amor por ti Y nadie te quiera como yo Como yo te amo Como yo te amo